La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy, 24 de mayo, lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por compartirlo. Oramos por los difuntos Flor María Reynoso Minaya, Francisca Taveras, José Antolín Astacio Chino, Lucía González, Marina Abreu, Gloria Morrobel, Felicia Hidalgo, Isabel Zapata y Andrés Payano. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Samuel Plasencia de la Parroquia San Agustín del Brizal del Este. Gracias Padre Samuel por aceptar nuestra invitación. Llenos de alegría y esperanza, damos inicio a nuestra Eucaristía cantando con mucho entusiasmo. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, apiádate Contra ti Yo pegué Ten piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Concédenos, Señor Que el mundo progrese Según tu designio de paz Para nosotros Y que tu iglesia Se alegre en su confiada entrega Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Eclesiástico A los que se arrepienten Dios le permite volver Y consuela A los que han perdido La esperanza Y los hace partícipes De la suerte De los justos Retorna Al Señor Y abandona El pecado Reza Ante su Ante su rostro Y Elimina Los obstáculos Vuelvete al Altísimo Y apártate De la injusticia Y detesta Con toda el alma La abominación Reconoce los justos Juicios De Dios Permanece En la suerte Que te ha asignado Y en la oración Al Dios Altísimo En el abismo ¿Quién hablará Al Altísimo Como lo hacen Los vivos Y quiénes Le dan gracias? Para el muerto Como quien no existe Desaparece La alabanza Solo el que está vivo Y sano Alaba al Señor Que grande Es la misericordia Del Señor Y su perdón Para los que retoman Retornan A él Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Alegraos Justos Y gozad Con el Señor Alegraos Justos Y gozad Con el Señor Dichoso El que Está Asuelto De su culpa A quien Le han Sepultado Su pecado Dichoso El hombre A quien El Señor No le apunta El delito Y en cuyo Espíritu No hay Engaño Alegraos Justos Y gozad Con el Señor Había Pecado Lo Reconocí No te Encubrí Mi delito Propuse Confesaré Al Señor Mi culpa Y tú Perdonaste Mi culpa Y mi pecado Alegraos Justos Y gozad Con el Señor Por eso Que todo Fiel Te suplique En el momento De la desgracia La crecida De las aguas Caudalosas No lo alcanzará Alegraos Justos Y gozad Con el Señor Tú eres Mi refugio Me libras Del peligro Me rodeas De cantos De liberación Alegraos Justos Y gozad Con el Señor Canta el Señor Toda la tierra Porque eres Nuestro salvador Todos los pueblos Proclamemos El Señor Es nuestro Dios Aleluya 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 Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando salía Jesús Al camino Se le acercó Uno corriendo Se arrodilló Ante él Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Jesús Le contestó ¿Por qué me llamas Bueno? No hay nadie Bueno más Que Dios Ya sabes Los mandamientos No matarás No cometerás Adulterio No robarás No darás Falso testimonio No estafarás Honra a tu padre Y a tu madre Él replicó Maestro Todo eso Lo he cumplido Desde mi juventud Jesús Se quedó Amirándolo Lo amó Y le dijo Una cosa Te falta Anda Vende lo que tienes Dáselo A los pobres Así tendrás Un tesoro En el cielo Y luego Ven Y sígueme A estas palabras Él frunció El seño Y se marchó Triste Porque era Muy rico Jesús Mirando alrededor Dijo a sus discípulos ¿Qué difícil Será entrar En el reino De Dios A los que Tienen riquezas? Los discípulos Quedaron Sorprendidos De estas palabras Pero Jesús Añadió Hijo Qué difícil Es entrar En el reino De Dios Más fácil Es a un camello Pasar por el ojo De una aguja Que a un rico Entrar En el reino De Dios Ellos Se espantaron Y comentaban Entonces ¿Quién puede Salvarse? Jesús Les quedó Mirando Y les dijo Es imposible Para los hombres No para Dios Dios Lo puede Todo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia Nos recuerda La memoria Santa María Madre de la iglesia Y tres aspectos Importantes Podemos destacar De María El primero Es que María Es modelo De fe El segundo Que es modelo De caridad Y el tercero Que es Modelo De comunión Es decir Vive al lado De Jesús Y comparte La vida De Jesús En el evangelio Que hoy Hemos escuchado Realmente Pues El llamado De Jesús A una vida Diferente Una vida Con Dios Le resulta Difícil A algunas Personas Especialmente Aquellas personas Que siempre Tienen el corazón De ellos Puesto En los bienes Materiales Que le presenta Este mundo Por eso Le resulta Difícil Abandonar Esta posición Que tienen En En su mundo En su familia Y podemos decir También En el contexto Social En que viven Por eso Jesús siempre Nos está invitando A cada uno De nosotros A poner Nuestra mirada Siempre En los bienes Del cielo Estos bienes Que nos ofrecen Se caracterizan Por lo que vivió María Que es El amor La fraternidad La esperanza La fe Y sobre todo La justicia Que son importantes Para poder Vivir nuestra vida En relación Con ese Señor Que viene A nuestro encuentro Que camina A nuestro lado Pero la vida Aquellas Sentido En el momento En que Nosotros nos abrimos A la voluntad De Dios Como lo hizo María Ella se abrió A la voluntad De Dios Y por lo tanto Cumplió La palabra De Jesús Escuchó El mensaje Del ángel Y dice Ella Hágase en mí Según Tu voluntad Esa es nuestra Atitud Delante de Dios Hacer la voluntad Del Padre Cuando el Señor Nos llama A cada momento A nosotros A participar De su propia vida Una vida En la cual Nosotros pues Vamos luchando Caminando Y haciendo posible Que el amor De Dios Vaya creciendo En cada Rincón De cada persona Especialmente En el corazón De aquellos Que se abren A la voluntad De Dios Se abren Al amor De Dios Y por eso Dios Nos ofrece El Espíritu Santo Los dones Del Espíritu Santo Es que Nos van ayudando A nosotros A perseverar En este camino Y precisamente Ayer pues Levamos la fiesta De Pentecostés Es decir La gracia de Dios Que viene a nosotros Y esa gracia Nos va a acompañar Todos los días Para que podamos Responder En este contexto Social En que vivimos Para que A través De nuestro testimonio De nuestra vida Podamos dar Pues A la persona Ese amor de Dios Que tantas veces Hace falta En nuestra Sociedad Por lo tanto Queridos hermanos Y hermanas Pues Ofrezcamos Nuestra vida A Dios Y sobre todo Vivamos Los mandamientos Que es lo que El Señor Hoy nos presenta En el Evangelio De Marcos Vivir los mandamientos Es pues Escuchar Es pues Estar a los pies De Jesús Para poder Realizarnos En esta vida Y así Contribuir A que el reino De Dios Se manifieste En toda La persona Especialmente Aquellas personas Que más Lo necesitan En este momento De dificultades De problemas Donde el amor De Dios Pues Siempre debe estar Presente En el corazón De cada persona De cada ser humano Hoy Realmente En este tiempo De esta pandemia En el cual La humanidad entera Está sufriendo Todas estas dificultades Pues Confiemos En el Señor Y hacemos posible Que el Espíritu Santo Del Señor Nos ayude A perseverar Y a vivir Esta fiesta De la cual Celebramos La fiesta Santa María Madre de la Iglesia Con amor Y con entrega Que así sea Amén Hermanos Supliquemos A Dios Que derrame Su misericordia Y su perdón Sobre nosotros Y sobre el mundo Entero Oremos Con confianza Diciendo Ten piedad Y escúchanos Ten piedad Y escúchanos Por la Iglesia Para que presentando Con convicción Y optimismo El mensaje De Jesús Manifieste La salvación A todos Los hombres Oremos Ten piedad Y escúchanos Por los que rigen Los destinos De los pueblos Del tercer milenio Para que se alejen De la injusticia Y la corrupción Y gobiernen Con honestidad Oremos Ten piedad Y escúchanos Por quienes Viven aferrados A los bienes Temporales Y permanecen Indiferentes Ante el sufrimiento Y necesidad De sus hermanos Para que se Les Se les Anuncie El evangelio Y aprendan A compartir Los bienes Que recibieron De Dios Oremos Ten piedad Y escúchanos Por todos Los hombres Para que el Señor Conceda paciencia A los que sufren La conversión A los pecadores Y espíritu De gratitud Y alabanza A todos Oremos Ten piedad Y escúchanos Por los que están Enfermos Y ya nos sanarán Por los que morirán Repentinamente Y por todos Y por todos Los difuntos Para que purificados De sus pecados Gocen Del reino De Dios De los cielos Oremos Enfermedad Y escúchanos Por cada uno De nosotros Para que poniendo Nuestro corazón En los bienes Eternos Vivamos Cada día Con desprendimiento Generosidad Y amor fraterno Oremos Ten piedad Y escúchanos Acoge Padre De bondad Cada una De nuestras intenciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Como señal De que nos entregamos Tu cuerpo Y sangre Quieres que comamos Y así llenar Nuestras vidas Ansiosas De ti Te presentamos El vino Soy el pan Hecho de frutas Y trigo maduro Esta es la ofrenda Que te presentamos Que será cuerpo Y sangre De ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo Y sangre Que hoy Ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos A cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo Y sangre Que hoy Ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos A cada momento Oren hermanos Para que este Sacrificio Que en mí Vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Oh Dios Levantemos Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque No necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces Tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor Nuestro Por eso Unidos los coros Angélicos Te alabamos Proclamando Llenos De alegría Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabás A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabás A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito es el Señor Que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Oh, sana, 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 oh, sana Cuanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. El Señor tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito, alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito, alabado sea por siempre. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Bendito, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de la Iglesia, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, te encambio un signo de comunión fraterna. Ten piedad, ten piedad, Boldero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, Boldero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Este es el Cordero de Dios que gita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu sierva escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas. Por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas. Por eso canto tu amor. Te alabo. Te alabo, mi Jesús. Oremos. Saciados los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos ustedes, hermanos, hermanas, que nos siguen a través de la radio, la televisión. Gracias al hermano José Abraham por colaborarnos en la proclamación de la palabra de Dios, Clarissa Ismael, en la animación musical. Y también agradecer al Padre Samuel Plasencia. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Viene de la parroquia San Agustín de Brizal, en la parte este del país. Así es que muchísimas gracias. Un saludo a toda su feligresía. Y ahora recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Cristo puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que Cristo puede. Yo sé que Cristo puede. Sanar a los enfermos. Echar fuera demonios. Resucitar a los muertos. Yo sé que Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.